No puede ser Hola no me ante todo un feliz 25 Espero que la pases muy bien Pero tengo una consulta porque tienes ganas Cara pensativa Gracias Rezo No puede ser Yo que hablé Yo que hablé boludo Menos mal Menos mal que nadie me hizo con canas y vieja Menos mal Menos mal que nadie Ganaron Ganaron Lo lograron Esquivo Esquivo Lo lograron Finalmente Lo lograron Creo que a esta altura ya merece un nombre la abuela Pinu Lentamente se está haciendo canon Destrozaron a alguien Alguien Que siempre estaba feliz Que siempre estaba sonriendo Alguien que no merecía el odio Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas Alguien que amó con todo su corazón Alguien que supo mantenerse fuerte Ustedes le hicieron daño Ustedes se llevaron su felicidad Ganaron Ganaron Ganaron, loco ¿Saben qué? ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Saben lo que voy a hacer? Si no puedes contra ellos Úneteles Es lo único que voy a decir Gracias a este ir Es estatus No deportada no No deportada no Ya está, ya no hay nada que hacer Ya está Ya está, loco Ya está Hay que afrotarlo Hay que afrotarlo, loco Ya pegaron fuerte los 24 años Pegaron fuerte Pegaron Ni moviéndote los videos del 10 Pegaron tan fuerte, boludo Llegas E Lecate Es Met , Mi Yo Cop I Me Me